¿De dónde? Y a banca y dice Yo no he visto de... No, no, que no he visto, te voy a agarrar patado ¿No te acuerdas cuando cantabas en el colegio en el 661? Cuando cantábamos ahí en el colegio, yo te llevaba de la mano ¿Ah, sí? ¿De la mano? Claro, tú eres mi papá No, lo que pasa es que tú eres tarado, por eso yo te llevaba así de su mano ¿Qué es el coraje? ¿Ya no te acuerdas? Cuando cantabas en esos guainitos ¿Qué guainito cantabas? Aquí ya no te acuerdas, guainito A ver, canta No, no, no me acuerdo Ese no ¿Otro? No, 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 yo ahora ya canto solo Bon Jovi Yo canto los... Michael Jackson, esas cosas nomás Ay, ay, no te... Lo comía, esa cosa ¿Lo comía a quién? No te hagas el idiota, no te hagas, vas a cantar tu guaino, idiota Te canto guaino Lo chopaba, lo comía Lo chopaba, lo comía Y ahora lo botaba Lo botaba, ya, tranquilo ¿No te acuerdas de ese que decía este... ¿Cuál otra? ¿Panque un tachorín de niña, chau, aceita, pensas, pa? Calavera tan mochón de niña, chau, armita, pensas, pa? Horrible, no me gusta, no me gusta, no me gusta Oye, ¿qué te pasa? Déjate de baño Vas a cantar, vas a cantar, en serio que vas a cantar Ya me estás haciendo Oye, oye ¿Qué cosa? ¿Qué no vas a cantar? ¿Qué te vas a... no te vas a recordar de tu tierra? Canta porque si no, ya sabes Ya sabes, como... ¿Ah? ¿Qué es eso? Canta Tienes que cantar, si no te pego, ya sabes Tu mamá te estará mirando Esa que dice Yaú, yaú, poca poliracha Yaú, yaú, poca poliracha Y matar o ranque, chacra y joque Y matar o ranque, chacra y joque Mamá y quemanme, huella y quemosa Daita y quemanme, huella y quemosa Que era yo, poca poliracha Que era yo, poca poliracha Que era yo, poca poliracha Que buena, chacra, chacra Me ha hecho recordar de mi tierra Muchas gracias Un ratito, por favor Dígame Vamos a ir Vamos a comerciar Vamos a comerciar Vamos a ir a un comercial para seguir Ya regresamos para seguir divirtiéndonos En este domingo familiar Por supuesto